Por vez primera Para después nombrarme tu rogón Hoy que te encuentro ya estás quebrantada Ya no pretendes hacerme a tu ley Ya no te muestras tan alterada Ya te cansaste de andar con tu voz Al fin de cuentas te di en la maceta Ahora te aprieta el zapato al caminar Tú tienes la culpa de ser tan coqueta Que ya ni el diablo te quiere levantar Hoy que te encuentro ya estás quebrantada Ya no pretendes hacerme a tu ley Ya no te muestras tan alterada Ya te cansaste de andar con tu voz Ya no te muestras tan alterada Ya no te muestras tan alterada Ya no te muestras tan alterada Ya no te muestras tan alterada